Grietas y baldosas levantadas ahundan en el malecón de Quibdó. Este se ha convertido en un peligro para las personas que frecuentan este lugar. Nosotros permanecemos aquí en el malecón todos los días, pero hemos visto que de cierto tiempo para acá el malecón está grietado. Hay baldosas que están dañadas y eso puede ser un peligro porque cualquier día esto se puede plomar. Y no olvidemos que esto es el mirador que tenemos hacia el río Atrato. Esto tiene aproximadamente un año, aproximadamente un año tiene esto de estar agrietado. No sé si sea por lo del cauce del río, la mucha humedad, no sé, ya está un poco deteriorado. Según dice María Luisa, desde que el malecón comenzó a deteriorarse nunca ha tenido mantenimiento. En realidad mantenimiento así como tal no. Ya hay baldosas que están demasiado agrietadas y hay que cambiarlas. Ya se puede ver que está estrendido el malecón. Y eso es un riesgo para nosotros. El llamado de esta ciudadana es a las entidades competentes para tomar cartas en el asunto y así evitar accidentes a futuro. Hago un llamado a los entes encargados o a la administración a ver qué se puede hacer por el malecón porque ustedes saben que esto es nuestro patrimonio y no lo podemos dejar dañar. La comunidad queda a la espera que se tomen acciones pronto para conservar en buen estado este sitio que es emblema de los quildoseños. Para CNC Noticias, Paola Cantillo.